Todo revivido, aunque sea jodido, pero bien dormido, tuve mis amigos No me hiciste nada, no me quedé en un mercado Y te tiro en el tren, un regreso En linter de mis terrenos ¡Aca, toriamos! ¡Cállate! ¡Mis abrazos! ¡Aca, chitamos! ¡Algo pasivo! ¡Algo pasivo! ¡Algo pasivo! ¡Algo pasivo! ¡Algo pasivo! ¡Aca, chitamos! ¡Pero cómo le vas a salir! ¡Espera que ya llegue a la pared! ¡Vamos a irse a la pucha! ¡Que te esperamos! ¡No, pa'quera! ¡Te acoodes! ¡Pero para que le saques a la mamá! ¡Vamos! ¡No se va a hacer! ¡Vamos! ¡Aquela así corre! ¡Aquela así corre! ¡Pero espera! ¡Ya después! ¡Aquela así corre! ¡No le pido! ¡Pero después! ¡No es verdad! ¡No le pido! ¡No le pido! Otra cosa, güey. Otra cosa. Gracias. Eso. Muchachos. Qué buena ronda. Qué buena ronda. La verdad de Dios. Tenemos la dicha y el placer de presentar el primer reto en una de las plazas más consentidas que tiene Guanajuato. La Dos Caminos, Cañada de Caracheo, una plaza donde la afición se vivienda a lo grande y a mis espaldas está la gente que siempre nos acompaña. Tengo el orgullo y la dicha de presentar el primer reto de que tú vistes y fuiste testigo en redes sociales. Un toro llamado El Explosivo va contra el Tokui de Quinceo. Quiero presentar primero al primer muchachito. Él es el Tokui de Quinceo, sí señor. ¡Apláudele, Guanajuato! Hasta hoy voy a salir de una duda que tengo. ¿Cuántos años estamos ahí? Doce. 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 Árale, pues. ¿Te gusta esto del jaripeo acá, Palazzo y Ginete? Sí. ¿Sabes a que te enfrentas un torazo? Muy bueno. Árale, pues. Dice que sí. Siguiente lanzador, muchachos. Aquí lo tenemos. Vamos y caballeros. Nos presentamos con los...